Hoy haremos un unboxing de mi tetería favorita, la tetería Camellia. Este mes es con temática de Alice en el País de las Maravillas, así que primero vamos a encontrar esta linda bolsa, más un follito con información muy interesante, que viene hasta con una receta que voy a preparar sí o sí muy pronto. Además, viene una notita con este hermoso mensaje que se va a ir directo a la puerta de mi refri para verlo todos los días. Comenzamos con un té chai cacao que es exquisito, y como todos los productos de la tetería, es 100% natural, sin ingredientes artificiales, y eso es lo que más me gusta de ellos. Luego tenemos el té limo, y aquí te voy a decir la verdad, cuando lo vi no me aguanté y lo abrí al tiro para probarlo. Es súper rico e ideal para el verano. También venía en la cajita un té emperador, que es de un sabor muy suave, muy refrescante y floral. Ahora pasamos a uno de mis favoritos, que es el chai spicy. Este me encanta tomarlo en las mañanas para activarme. Y finalmente tenemos una hierba mate con pétalos de caléndula, que es una mezcla ideal para los que quieren comenzar a tomar mate. Así que se me agranda la familia de productos de tetería Camellia y termina este unboxing con un rico té limo helado. ¿Cuál fue el tecito que más te gustó?